Gloria a Dios Amén, gloria a Dios Vamos a preparar nuestros corazones para ser ministrados por su palabra ¿Cuántos quieren recibir un consejo de las Sagradas Escrituras? Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 26 versículo 73 Dice así la palabra de Dios Y un poco después se acercaron los que estaban allí Y dijeron a Pedro Seguro que tú también eres uno de ellos Porque aún tu manera de hablar Te descubre Lea por favor dos veces Esa frase que está subrayada Con toda su fuerza, ¿qué dice? Dile a tu vecino tu manera de hablar Te descubre Vamos, dígaselo así una vez más con ánimo Dile Tu manera de hablar te descubre quién eres tú Bueno, pues vamos a pedirle a nuestro Señor Que nos dé un buen consejo Y que podamos ser bendecidos por su palabra Padre bueno, en esta hermosa tarde Ponemos en tus manos la ministración de tu palabra Que podamos en esta hora Señor degustar del consejo que tú nos das Que podamos mi Dios Recibir Esta ministración Que podamos Padre Comprender Y poner por obra tu palabra Y que podamos ver el fruto Constantemente en nuestra vida Todo te lo pedimos en el nombre que es Sobre todo nombre En el nombre poderoso de Jesucristo Y por el poder del Espíritu Santo Amén Y todos decimos Amén Fuerte aplauso a nuestro Dios Por esta oportunidad que nos da de estar juntos Pero como es de Buen hábito Pedirle al Señor que nos abastezca Que nos respalde siempre con esas virtudes que requiere nuestra alma Pidámosle al Señor con toda nuestra energía Esa gran petición Con toda su fuerza Amén Amén Gloria a Dios Tome su asiento por favor Tome su lugar Nos encontramos Ante un evento Ante un escenario En donde Están poniendo a prueba La vida de un discípulo La vida de un ministro Que ha estado cerca De nuestro Señor Jesucristo Están poniendo a prueba Su fe Su carácter Su confianza Dice la escritura Dice la escritura Dice la escritura Que el apóstol Pedro Estaba sentado Siguió de lejos Al Señor Dice Y llegó a donde Estaban Estaban juzgando a nuestro Señor Jesucristo Y Pedro Se sentó junto a esos Principales sacerdotes Los que eran enemigos De Jesús Levante su mano derecha Y diga con toda su fuerza Líbrame Señor Del bloqueo mental Ahora con fuerza diga Líbrame de la ceguera espiritual Con toda su fuerza Va a gritar Y va a decir Abre mis sentidos espirituales Así es Fíjense que La escritura habla claramente Dice que a lo suyo vino Y los suyos no le recibieron Porque no hubo tal reconocimiento Las personas miraron Al Señor Jesús Como el hijo del carpintero Su madre María Su padre José Y así lo miraron No lo vieron Como el hijo de Dios Y él decía Yo soy hijo de Dios Y hasta le preguntaron A ver Eres hijo de Dios Y que respondió el Señor Soy hijo de Dios Ahora Yo le pregunto a usted Si le Si le hacen la misma pregunta Usted es hijo de Dios No en serio Usted es hija de Dios Ah que bueno Pues el apóstol Pedro Siendo un apóstol intrépido Un apóstol con carácter Tenía su temperamento sanguíneo Porque era un poquito Porque era un poquito acelerado Era un poquito aventado Hablaba a veces sin pensar Y ya cuando había abierto la boca Ya había cometido el error Y ruego a Dios Y ruego a Dios que nos libre Para que podamos tener Un temperamento y un carácter equilibrado Entonces ahora lo vemos En una exposición Lo vemos en una prueba Un poquito complicada Porque de frente está el Señor Jesús Está siendo maltratado Y el Señor le había dicho Que él Iba A pasar por una zaranda Iba a pasar por una turbulencia espiritual Dice Satanás Os ha solicitado Ha hecho una solicitud Para zarandearte Como a trigo Pedro Dice pero yo he rogado Para que tu fe No falle Y vemos hermanos Que Pedro Dijo no Señor Aunque estos Prácticamente dijo Aunque estos cobardes Voy a señalar para acá Aunque estos cobardes Abandonen Yo no Señor Yo estoy dispuesto A dar la vida por ti Volte a ver a tu hermano Y di Creo que te están hablando Vamos así con confianza Y le Creo que Creo que nos parecemos A ese discípulo Cuando uno se ve Cuando uno comienza a ver La biografía El relato De lo que hizo Pedro Dice Es prácticamente La iglesia Que está ahí Sentada ahorita Y todos los que estamos aquí Porque en algún momento Hemos Caminado así Bueno Una muchacha Comenzó a cuestionarle Le dijo Tú eres discípulo De Jesús De Jesús Dijo no Yo no soy No lo conozco Y el Señor Estaba de frente Mirándolo Y luego vuelven A preguntarle No si Tú eres discípulo De él Y hasta que En este versículo 73 Le dicen Seguro que tú También eres Uno de ellos Porque aún Tu manera de hablar Te descubre Fíjese Qué importante Es esto Porque cuando uno Tiene comunión Cuando uno Tiene una Armonía Cercana Con alguien Siempre Ese estilo De hablar O la tonalidad O la manera De conducirse Se impregna En la otra persona Si usted Se va Al norte Hay un Hay una tonada En la manera De hablar Si usted Se va A Veracruz Hay otra tonada De hablar Si usted Se va A Yucatán Hay otra tonada Se da cuenta Usted Como hay Una Un acento Una tonalidad Y entonces Cuando escuchan Hablar a Pedro Pedro no puede Ocultar Que era Discípulo Del Señor Porque tenía Impregnado En su vida La esencia De Jesús En él Y cada uno De nosotros En el momento En que hemos Decidido Seguir Al nuestro Señor Jesucristo Se impregna Una esencia Se impregna Una forma De proceder Se impregna Un carácter Ya está Para decir Una grosería Ya no te sale Igual En serio Y hasta Te escuchas Raro Algunos Todavía Tienen muy Habituado Esa 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 Y más Si te Escucha Un Hermano Como Te pones Y Hermanos Yo me acuerdo Una ocasión Fui a entregar Un Un pedido A un cliente Y dentro Del pasillo Estaba Un hermano Que le grita Otro Le dice Toro Usted ya sabe Que palabra Y cuando le dijo Toro Yo iba Dando la vuelta Y que me ve Que cree que le pasó Su bonito rostro Hermanos Ay hermanos Dice Tranquilo Ya lo dijiste Mi hijo Tranquilo Descansa Porque se pone La persona Da vergüenza Hijos O también Ahí en Plaza Satélite Un hermano Que Que Dios Lo tenga En su Santa Gloria Iba Caminando E iba Piropeando A las Muchachas Y yo Atrás De él Dije A ver Que más Hace Y el Espíritu Dios Puso ¿Cómo Vas A dejar Que siga Pecando? Y entonces Pasa Una muchacha Y no sé Qué le Dijo Y ya Iba A decir Su Nombre Porque Lo llamé Por su Nombre Y volte Y dice Ah 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 Me Entonces Como que Ya no se Percibe Ya no se Disfruta Que nuestro Lenguaje Sea un Lenguaje Eso es Porque El Espíritu De Dios Comienza A ser Una obra Transformadora En nuestra Vida Comienza A modificar Comienza A limpiar Comienza A santificar Nuestra Vida Y pero Vemos aquí Un evento Que debe De traer A nuestra Vida Una Reflexión Debe De traer A nuestra Vida Una Un Autoanálisis Decir Que lenguaje O como estoy Usando Mi boca Como estoy Empleando Las palabras Para conducirme En esta Tierra Porque Nuestra Boca Más bien Nuestra Lengua Dice El libro De Santiago Que es Como Comparado Con el Timón De un Barco Que es Tan pequeño El timón Pero dirige Una gran Embarcación Lo mismo Pasa Con nuestro Lenguaje Con nuestra Lengua Porque A nosotros Se nos Ha dado Esa distinción Entre toda La creación Dios Nos ha dado La forma De comunicarnos De manera Especial Levante Su mano Y diga Lengua Sagrada Vamos Diga Lengua Santa Y junto Con ello También Dios Nos ha Dado Una Mente Para que Pensemos Lo que Vamos A hablar Dice El apóstol Pablo Cuando yo Era Niño Dice Hablaba Como Niño Y pensaba Como Niño Miren Que orden Dice Primero Hablo Y después Pienso Más Cuando Ahora He Crecido Cuando Ahora Ya He Madurado Dice El apóstol Santiago Que Primero Uno Debe De Pensar Para Hablar Entonces Un Niño Habla Y Luego Piensa Es que No Lo Quise Decir Es Que No No Perdóname Pero es Que No Era La Forma Pero Ya Lo Dijiste Entonces El apóstol Pablo Nos Explica Nos Escribe En Segunda De Corintios 13 5 Dice Poneos A prueba Para Ver Si Estáis En La Fe Checa Cuanta Confianza Cuanta Emuná Hay En Tu Vida Cuanta Coherencia Hay Entre Lo Que Dices Y Haces Entre Lo Que Piensas Y Publicas Porque Dice Tienes Que Hacerte Este Examen Tú Mismo O sea No Andes Examinando A Los Demás No Examines A Tu Cónyuge No Examines A Tus Hijos No Cada Quien Hágase Un Examen Cada Quien Póngase A Prueba Y cheque Realmente Imagínese Usted Estar Frente A Esos Enemigos Del Señor Jesús Y Que Te Digan Eres Tu Disípulo De Jesús Que Hubieses Contestado Tú Ay Pedros Si Tu Hubieses Estado En Ese Momento Que Hubieses Contestado Su Silencio Y Su Porque Somos Tremendos Higos Entonces Y mire Lo que Pregunta Se abre Un signo De interrogación Dice O no Reconocéis A vosotros Mismos De que Jesucristo Está en Vosotros A menos De que En verdad No paséis La prueba Ahora ¿Cuántos Creen Que Jesucristo Está Dentro De Ustedes Porque Ese Es El Evangelio El Poder De Dios El Creer En Esa En Ese Mensaje Del Padre Que Él Vino Envió A Su Hijo Para Que Hiciera La Redención Y Limpieza De Nuestra Vida Para Que Ahora El Hombre Y La Mujer Se Convierta Importador De Su Presencia Antes Se Requería La Construcción De Un Templo Para Que Ahí El Señor Manifestara Su Gloria Pero El Señor Jesucristo Vino A Cumplir La Promesa Del Padre El Proyecto Del Padre Lo Vino A Cumplir Nuestro Señor Jesucristo Para Redimirnos Y Dice Que De Dos Pueblos Hizo Un Solo Pueblo Quitando La Pared Intermedia Que Dividía Entre Los Pueblos Para Que Ahora Usted Y Yo Estemos Unidos Al Padre Y Que El Padre Este Nosotros Cristo En Nosotros La Esperanza De Gloria Nosotros Somos Portadores De Entonces Cuando Tú Eres Sometido A Una Prueba A Un Examen Cómo Está Tu Fe Cómo Está Tu Carácter Cómo Está Tu Confianza En Ti Se Tiene Que Ver Si Está Cristo Dentro De Ti Porque Cristo No Va A Decir Groserías Jesucristo No Va A Decir Maldiciones Jesucristo No Va A Insultar Jesucristo No Va A Decir Tengo Miedo Jesucristo No Va A Decir Mi Dolor Mi Enfermedad Jesucristo No Va A Decir Ay Porque Me Han Dejado Solo Jesucristo No Va A Decir Ay Pueblo Traicionero Les Di De Comer Multiplique Los Panes Para Que Saciaran Su Hambre Y Ahora Con Que Me Pagan Así No Contesta Así No Habla Jesucristo Sabe Que Dijo Mi Señor Jesucristo En La Cruz Del Calvario Cuando Estaba Derramando Sangre En Su En Su Cabecita En Su En Sus Manos En Su Costado En Sus Pies En Su Espalda Sabe Que Dijo Que Dijo Padre Padre Perdónalos Porque No Saben Lo Que Hacen Entonces Cuando El Apóstol Pablo Inspirado Por El Espíritu De Dios Dice Pónganse A Prueba Hagan Un Análisis Hagan Una Revisión Cómo Está Tu Manera De Pensar Cómo Está Tu Manera De Hablar Y Cómo Está Tu Manera De Accionar Está Realmente Jesucristo Habitando Dentro De Vosotros Está Su Presencia Impregnada En Nuestra Vida Tanto Que Hasta Nuestra Manera De Hablar Se Nota Porque Dice La Escritura Que De La Abundancia Del Corazón Habla La Boca Entonces Esto Debe De Traer A Nuestra Vida Una Gran Celebración Una Gran Expectación Hermanos Al vivir Diariamente Porque Si tú Entiendes Esto Cómo Se Comportó Nuestro Señor Jesucristo Ante Los Diferentes Escenarios Que Él Vivió Así Entonces Nosotros Tenemos Que Responder De Esa Manera Tenemos Que Responder De Una Manera Poderosa De Una Manera Confiada De Una Manera Sobrenatural Porque Él Está Dentro De Nosotros Aquí Él Está Dentro De Nosotros Él Está Dentro De Nosotros Él Está Dentro De Ti No Está Entendiendo Él Él Está Dentro De Ti Él Está Impregnado En Ti Entonces Si entendemos Esto Vas a ver Vas a pensar Vas a actuar Como Jesucristo Primera de Corintios 6 17 Dice Pero El Que Se Une Al Señor Que Dice La Parte Final Es Un Espíritu Con Él Ya Tan Solamente Con Eso Debemos De Darnos Por Bien Servido Decir Padre Del Cielo Tú Y Yo Somos Uno El Padre Y Yo Somos No Fue La Oración Del Señor Jesús Padre Así Como Tú Y Yo Somos Uno Que Ellos Sean Uno Vamos A Levantar Una Voz De Intercesión Y Diga Conmigo Padre Del Cielo Líbrame De La Fragmentación Líbrame De La División La Separación Líbrame Del Infierno Porque Las Separaciones Las Divisiones Engendran Infiernos El Día Dos De La Creación Nunca Usted Ve Ahí En Génesis Que Dios Haya Dicho Y Vio Dios Que Era Bueno Porque Hubo Una División Ahí Una Separación De Las Aguas De Las Aguas Y Cuando Esa Separación Se Hizo Presente Dios Nunca Dijo Vio Dios Que Era Bueno El Profeta Isaías Menciona Que Ese Día Se Creó El Infierno Y Y El Infierno Dijo El Señor Jesucristo Que Fue Es Una Dimensión Preparada Para Satanás Y Sus Ángeles Nunca Fue Diseñado Ese Infierno Para Las Almas Porque El Señor No Quiere La Muerte Del Pecador Sino Que Este Proceda Al Arrepentimiento Jesucristo No Vino Para Condenar Las Almas Sino Para Que Las Almas Sean Salvas Por Medio De Él Entonces Cuando Una Persona Comienza A Fragmentarse A Dividirse A Divagar Entre Dos Pensamientos Está Dando Cávida A Que Ingrese La Dimensión Del Infierno Las Personas Que Han Sufrido Un Divorcio Pueden Dar Testimonio De ello Entonces Por Eso El Señor Dice Si Tú Te Unes Fíjese Lo Que Dice El Espíritu De Dios Inspirando Al Apóstol Pablo Si Tú Te Unes Al Señor Entonces Un Espíritu Eres Con Él Hasta Aquí Vamos Bien Ahora Entonces Dice Ponte A Prueba Examínate Supervísate Párate Frente Al Espejo Y Pregúntale A Esa Persona Que Está Frente Al Espejo Tú Eres Uno Con El Señor Cristo Está Dentro De Ti Tienes El Carácter De Jesucristo Tienes La Mentalidad De Jesucristo Tienes Ese Esa Esa Forma Justa De Conducirte Y Ruego A Dios Que Pasemos Prueba Y Una De Ellas Una Prueba Así Muy Muy Así Muy Clara Es La Manera De Hablar Como Hablas Que Hablas Como Te Comunicas Con Tus Seres Queridos Como Haces Un Reclamo Como Llamas La Atención Como Haces Una Reprensión Como Motivas A Tu Familia Orale Hijo De Abraham De Isaac De Jacob Así Entonces Note Que Esto Nos Enseña A Todos A Valorar Lo Que Nuestro Señor Jesucristo Ha Hecho Por Nosotros El Apóstol Pablo Nos Deja Ver Ahí En Efesios 4 22 Nos Escribe Un Mensaje Dice En cuanto A vuestra Anterior Manera De Vivir Dice Que Nos Despojemos Del Viejo Hombre Ese Viejo Hombre Dice Se Corrompe Según Los Deseos Engañosos Y Entonces Dice Tienen Ustedes Que Ser Renovados En El Espíritu De Vuestra Mente Porque Ahí Es Donde Tiene Usted La Memoria Tiene Grabado Una Gran Cantidad De Eventos Cosas Que Afectan Tu Corazón Y Afectan Tu Manera De Hablar Afecta Esa Manera De Conducirte Y Nos Invita A Que Nos Vistamos Del Nuevo Hombre O Sea Nuestro Señor Jesucristo Hay Que Vestirnos Dice De Ese Nuevo Hombre El Cual Es La Semejanza De Dios Vamos Con Fuerza Diga Padre Del Cielo Yo Quiero Reflejar Tu Carácter Tu Conducta Tu Bondad Tu Disciplina Tu Misericordia Esa Mentalidad De Victoria Espíritu De Servicio Limpieza Y Pureza De Mi Vida Porque Quiero Que La Santidad Este En Mi Para Caminar Con Autoridad Y Poder En Esta Tierra Porque Eso Es Lo Que Manifestó Nuestro Señor Jesucristo En Esta Tierra Pregunto Era Bondadoso Disciplinado Justo Misericordioso Le Tenía Miedo A Las Tormentas O A Los Demonios No No Vino A Servir Si Hubo Limpieza Pureza Y Santidad En Su Vida Si Camino Con Poder Autoridad Pues Eso Es Lo Que Nosotros También Somos Vamos Diga Cristo Dentro De Mi La Semejanza De Dios Porque Dios Habita Dentro De Ti Esto Lo Debemos Nosotros De Degustar Hijos Entonces Cuando Nosotros Entendemos Esto Con la Ayuda De Nuestro Padre Dios Debemos De Eliminar Esa Contaminación Del Viejo Hombre Que Hace Que Nuestra Vida Tenga Resultados Caóticos Resultados Negativos Hay Tres Grandes Pérdidas Cuando La Persona No Se Despoja De Su Hombre Viejo De Su Hombre Exterior De Esa Mentalidad Contaminada Hay Tres Pérdidas Se Pierde El Tiempo Se Afectan Los Pensamientos Hay Pérdidas De Memoria Porque Cuando La El Pensamiento Está Siendo Golpeteado Estás Perdiendo Memoria Estás Afectando Tu Mente Tus Pensamientos Y Por Ende También Se Pierden Los Recursos Que Se Te Han Otorgado Para Administrar Los Pero Como Ustedes Un Pueblo Santo Linaje Escogido Real Sacerdocio Usted Va Invertir Bien En El Tiempo Usted Va Invertir Bien En Su Mente Usted Va A Cuidar Y Administrar Excelentemente Los Recursos Está Claro Ahí Le Voy A Dar Aquí Unos Ejemplos Que Nos Marca La Escritura Para Que Valoremos Lo Que El Señor Ha Hecho Con Nosotros Y Cuidemos Que Su Presencia Este Dentro De Nosotros Que No Vayamos A Estar Gastando Perdiendo Uno De Los Recursos Tan Valiosos Que Es El Tiempo Que No Vayamos A Estar Desgastando Nuestra Mente Con Pensamientos Equívocos Con Ideas Equívocas Con Pensamientos Fantasiosos De Ilusión De Menosprecio De Ira De Resentimiento No Vayamos A Estar Gastando Nuestra Mente En Esas Cosas Sino Invirtiendo Bien En Nuestros Pensamientos En Nuestra Mente Y Que Todo Lo Que Dios Confía En Tus Manos Seas Tú Un Excelente Y Extraordinario Administrador Para Que Rindas Cuentas Favorables Y Que Los Que Están En Tu Entorno Puedan Decir Bueno Es Estar Con Si O No Vamos Diga Con Toda Su Fuerza Bueno Es Estar Con Dios Vamos Diga Bueno Es Que Dijo Pedro Cuando Estuvo En Esa Dimensión De La Transfiguración No Acaso Quiso Construir Su Casa Su Cabaña En Esa Dimensión Y Dijo Bueno Es Estar Aquí Porque Al Estar En Esa Dimensión La Gloria De Dios La Sabiduría La Gracia El Poder La Salud La Sanidad La Provisión Los Recursos El Sustento No Te Faltará No Te Faltará Entonces Veamos Como Cuando Nuestra Manera De Hablar No Está Conectado Con La Lengua Del Cielo O El Pensamiento Celeste Sino Está Conectado Con El Viejo Hombre Mire Lo Que Pasa Éxodo 2 13 Dice Que Al Día Siguiente Dice Que Salió Moisés Y Vio A Dos Hebreos Que Renían Se Estaban Peleando Con Toda Su Fuerza Diga Aquí No Sucede Eso Y Volte A ver A tu Hermano Dile Aquí No Hay Aquí No Debemos De Pelear Porque Hijos Esto Daña Están Aquí Cuanto Más Pleitos Haya Entre Hebreos Daña Daña Nuestros Pensamientos Nuestro Tiempo Y Los Recursos Que Dios Nos Da Y Le Dice Moisés Le Dice Al Culpable Porque Él Estuvo Observando El Evento Y Le Dice ¿Por qué Golpeas A tu Compañero? Y Mire Cómo Responde Quién Te Ha Puesto De Príncipe O De Juez Sobre Nosotros Estás Pensando Matarme Como Mataste Al Egipcio Entonces Moisés Tuvo Miedo Y Dijo Ciertamente Se Ha Divulgado El Asunto Que Había Sucedido Corrió El Chisme Para Que Usaban La Lengua Para Chismear Para Que Usaban La Lengua Para Agredir Para Difamar Escuche Esto Si Tú No Sabes Administrar Bien Tu Lengua Y Tus Palabras Vas A Estar Perdiendo Tiempo En La Vida Recursos Y Dañando Tu Mentalidad Entonces Que Hace Que Hace Moisés Dice Él Dijo Inmediatamente Dijo Ciertamente El Asunto Ya Se Conoció Y Nos Vamos A Al Versículo 15 De Éxodo 2 Dice Que Faraón Se Enteró Del Asunto Da Cuenta Cómo Corre El Chisme Llegó Hasta El Palacio Y Dijo Le Dijeron Moisés Mató Al Egipcio Y Se Puso A Pelear Con Dos Hebreos Qué Pasó Con Ellos Se Retrasó La Salida Se Retrasó El Éxodo Se Retrasó La Promesa Y Sabe Cuánto Tiempo Se Retrasó Por Lo Menos Pregunte Cuánto Sabe Cuánto Tiempo Cuarenta Años Hijos Cuarenta Años Mire lo Que Provoca Un Chisme Que Tu Promesa Se Retarde Cuarenta Años Que Tu Respuesta Se Prolongue Por No Tener Prudencia En Tu Manera De Hablar Cuando Nuestra Boca Se Llena De Agresiones E Insultos Podemos Estar Postergando Atrasando La Respuesta Seguimos Pero Como Dios Es Un Dios Que Cumple Con Lo Que Promete Él Dijo Yo Los Voy A Sacar De Egipto Pero Se Retrasó La Promesa Cuarenta Años Entonces Ya El Señor Los Saca Y Los Lleva Rumbo A La Tierra Prometida Pero El Pueblo Iba Afectado Con La Mentalidad Del Viejo Hombre Mal Empleando La Boca Estaba Afectado En su Mentalidad Y En su Visión Al Grado De Que Cuando Enviaron A Esos Espías A La Tierra Prometida Regresaron Y Que Noticias Trajeron Que Dice Ahí El Versículo 32 Y Dieron Un Mal Informe Como Estaban Estaban Empleando Su Boca Estas Personas Desde Egipto Peleándose Burlándose Y esto es un Mensaje Para todos Los que estamos Aquí en esta Casa Los que Pertenecemos A esta Congregación No Permita Que su Lengua Este Burlándose De su Colaborador Oro De su Hermano De su Hermana A veces El hermano Te da Una Idea Y te Dice Vamos A Colocar Este Canto Y ese Para Que Como Porque Te Burlas O Cambiémosle Un Poquito La Nota Ya Te Crees El Jefe Quien Te Puso A Ti Como Líder Si Yo Soy El Director Aquí Eso Echa Perder La Obra De Dios Eso Hace Que Las Promesas Se Retrasen El Colaborador Le Dice Al Otro Hermano Dijo Dijo El Hermano Pastor Dijo Que No No Hagan Esto Y Porque Eso No Es Justo Tenemos Amado Pueblo De Dios Que Revisar Por Eso El Apóstol Pablo Dice Pon A Prueba Eres Un Hombre Que Tiene A Dios Dentro De Ti Eres Un Hombre Que Tiene A Jesucristo Dentro De Ti Porque Jesucristo Vino A Cumplir Con Toda Justicia Jesucristo Vino A Vivir En La Santidad El Señor Vino A Manifestar La Verdad Estamos Aquí Y mire Entonces Cuando un Pueblo Vive En Con El Viejo Hombre Regresan Estos Espías Y Dan Un Mal Informe De La Tierra Prometida ¿Sabe Cuántos Años Se Retrasaron Una Vez Más En El Desierto 40 Años ¿Cuántos Años Llevamos Ya De Retraso 80 Y La Edad Del Hombre Es Dice Que Entre Los Más Robustos 80 Años Entonces Quiere Decir Que Hay Personas Que Han Venido A Esta Tierra Han Crecido Se Han Desarrollado Y No Vieron Hecho Realidad El Proyecto Que Dios Les Había Dado Pero Hoy Usted Está En Esta Tarde En Esta Noche En Donde Dios Te Dice Mis Promesas Son Reales Mis Promesas Son Verdaderas Lo Que Yo Prometo Lo Cumplo Lo Que Yo He Hablado Lo Hago Realidad Lo Que Yo He Hablado He Prometido En Mi Palabra Es Para Que Tú Lo Desarrolles Es Para Que Tú Lo Valores Y Lo Experimentes Su Palabra No Es Para Que La Tengamos Ahí Como Una Fábula Está Escrito En Ti Se Hará Una Realidad Y Dios Dice Que Él Nos Vino A Sanar A Restaurar A Fortalecer A Vivificar A Sacarnos Del Pozo De La Desesperación Por Lo Tanto No Debemos De Acostumbrarnos A Eventos Negativos Aunque Ande Por El Valle De Sombra De Muerte Que Decía El Rey David No Temeré Aunque Un Ejército Acampe Contra Mi Y Yo Temerá Mi Corazón Porque El Señor Es Mi Luz Y Mi Salvación Y Que Informe Trajeron Estos Espías No Nosotros No Podemos Somos Langostas Ellos Son Gigantes Amos Levante Su Mano Fuera De Mi Vida Todo Pensamiento Negativo Vamos A Declararlo Con Fuerza Fuera De Mi Vida Toda Debilidad Toda Enfermedad Y Vamos Y Si usted Trae Un Dolor En Esta Tarde Noche Hágalo Con Fuerza Porque Hoy Dios Lo Sana Hoy Dios Lo Bendice Hoy Dios Lo Prospera Hoy Dios Lo Diga Fuera Toda Enfermedad Fuera Todo Dolor Fuera Toda Escasez Yo Recibo Vida Y Vida En Abundancia Nuevas Fuerzas Puertas Abiertas Abundancia Riqueza Prosperidad Sabiduría Inteligencia Y Conocimiento Si usted Lo Cree Celebre Lo Que es lo Que provoca Entonces El usar Mala Lengua Que Perdamos Ay Dios Santo Que es lo Que se Provoca Cuando se Pierde Cuando se Mal Utiliza La lengua Eso Es lo Que Pierde La Persona Porque no Llega La Respuesta Revisa Por eso Dice El Apóstol Poneros A Prueba Revisa Cuanta Presencia Divina Hay en tu Vida Cuanta Justicia Hay en tu Vida Y cuanta Santidad Porque de eso Depende Que tu Manera De proceder Sea como La de Jesucristo Seguimos Y otro Evento Que hizo También Que se Retrasaran Fue lo Que dice Números 14 2 Dice Que murmuraron Contra Moisés Y Aarón Todos Los hijos De Israel Y mire Que hablaron Ojalá Hubiéramos Muerto En la Tierra De Egipto Ojalá Hubiéramos Muerto En este Desierto Así Habla Un Hijo De Dios Para Que Vivo Para Que Quiero La Vida Así Habla Un Hijo De Dios No No Hijos La Presencia Divina Nos Hace Ser Personas Extraordinarias Y es Lo Que Dios Quiere Que Tú Hables Así De Manera Extraordinaria Yo estoy Bien A mí me va Bien Dios Está Conmigo Él es Mi Amparo Mi Fortaleza Yo Declaro Que Ese Milagro Sucede Yo Declaro Que Esa Puerta Se va A abrir Porque Lo Que Diga Tu Boca Lo Que Declare Tu Boca Será Hecho Si Lo Creo o No Esto Yo creo Lo Vamos A Dejar Para Otra ocasión Este listado De Lenguas Conectadas Al viejo Hombre Pero A manera De listado Así Usted Lo Puede Comprobar En la Biblia Está La Lengua De Los Caldeos Que Es Una Lengua Totalmente Agresiva Grosera Y Tirana Está La Lengua Engañosa Que Cada Que Es Muy Hábil Para Mentir Hábil Para Engañar Está La Lengua Que Es Como Saeta Mortífera Que Cada Palabra Produce Una Herida Está La Lengua De Canán Que Constantemente Maldice Inclusive Hasta Sus Hijos Tú No Vas A Salir Del Corredor No Tú No Eres Como Mi Hijo Mayor O Mi Hija Menor No 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 Ese Tipo De Maldiciones Es Una Lengua Cananita Eso No Debe De Estar En Tu Vocabulario En Tu Lenguaje Como Pueblo De Dios No Debes De Usar Ese Servidora A Lo Bueno Le Llamas Malo A Lo Malo Le Llamas Bueno Está La Lengua Afilada Es Una Lengua Que Mata Una Lengua Que Aniquila Pero Eso Librenos Dios De Estar Empleando Ese Tipo De Lenguaje En Nuestra En Nuestra Vida Porque Eso Manifiesta Que No Tenemos A Dios Pero Creo Que Todos Estamos Aquí Amamos La Presencia Divina Y Dice El Sabio Salomón Que Así Como Como Piensa El Hombre Así Es Él Así Así Se Comporta Entonces Imagínense Un Vocabulario De Este Tipo Es Porque Su Mente Está Corrompida Su Mente Está Afectada Pero Gracias A Nuestro Señor Que Nos Ha Lavado Nos Ha Santificado Nos Ha Redimido De La Maldad Para Que Ahora Nosotros Seamos Proclamado Proclamadores De Las Virtudes De Su Hermoso Reino Termino Con Esto El Espíritu Santo Es Un Respaldo Tan Maravilloso Que Nos Ha Otorgado El Padre Para Que Al Caminar En Esta Tierra Podamos Caminar Con Una Manifestación De Poder De Autoridad Cuando Nuestro Señor Jesucristo Resucitó Nos Encontramos Ante Un Grupo De Disípulos Que Estaban En Una Habitación Con Las Puertas Cerradas Y Menciona La Escritura Que Esos Disípulos Estaban Siendo Cobijados Por Una Nube De Miedo Tenían Miedo Tenían La Puerta Muy Cerrada Para Eso Nuestro Señor Resucitó Al Tercer Día Y Entonces El Señor Al Resucitar Al Tercer Día Se Manifiesta En Un Poder Sobrenatural Llamado El Poder De La Resurrección Y Fue Asombroso Ver Como El Señor No Necesitó Abrir La Puerta Entró De Manera Sobrenatural Y Se Puso En Medio De Ellos Dice Las Sagradas Escrituras Que Cuando Él Estaba Ahí Frente A Ellos Les Dijo Shalom A Vosotros Enseguida Dice Que Le mostró Las Manos Y El Costado Diciendo Yo Soy Amo Levante Su Mano Y Diga Conmigo Yo Soy Ahora Con Fuerza Diga Yo Soy Hijo De Dios Yo Puedo Hacer Milagros Pero Si Usted Lo Cree Hágalo Con Fuerza Diga Yo Tengo La Vida De Dios Soy Un Hijo Victorioso Yo Soy Un Hijo Próspero Vamos Con Confianza Diga El Padre Y Yo Estamos Unidos Dice La Escritura Que Les Mostró Sus Manos Y Su Costado Que Está Diciendo El Gran Amor Para Que Tus Acciones Tengan Éxito Han Sido Ya Pagadas Han Sido Ya Respaldadas Para Que Te Vaya Bien En La Vida Si Usted Lo Cree Diga A M Me Va Bien Ahora Les Dice Shalom A Vosotros Vuelve A Decirle Nuevamente Shalom A Vosotros Entonces Diga Conmigo Paz Para Con Dios Y Paz Con Mis Hermanos Estoy Bien Con Dios Y Estoy Bien Con Mis Hermanos Pero Dice También La Escritura Que Soplo Sobre Ellos Y Dijo Recibid Espíritu Santo Recibid Aliento De Vida Recibid La Reconciliación Entre los Cielos Y la Tierra Recibid La Ayuda Divina Recibid El Perdón De Vuestros Pecados Recibid El Amor Del Padre Recibid La Habilidad Para Hablar Eso Fue La Primer Ministración 50 Días Después Vemos Otra Manifestación Poderosa Ahora Dice Que el Señor Ya había Ascendido A los Cielos Y Él Había Prometido Que Enviaría La Promesa Del Padre Al Consolador Y le Dijo A sus Disípulos No Salgan De Jerusalén Hasta Que haya Venido Sobre Vosotros El Espíritu Santo Y van A Recibir Poder Y lo Que Dios Promete Lo Cumple Por eso El Libro Sagrado Está Lleno De Promesas Y es Para Que Tú Lo Vivas Lo Experimentes Para Que Tú Lo Palpes Pero Tiene Que Ver Mucho Con La Forma En Que Tú Hablas Abandona El Viejo Hombre Abandona La Vieja Naturaleza Deja De Estar Hablando Negativamente Deja De Estar Agrediendo Insultando Deja De Estar Peleando Deja De Estar Ahí Invadiendo Linderos Que No Te Corresponde Tú Tienes A Jesucristo Dentro De Ti Y Entonces Viene El Espíritu Santo Dice Que Vino Un Viento Recio Que Soplo Sobre Toda Sobre Todo El Aposento Y Los Bautizó Y Derramó El Espíritu De Dios Sobre Ellos Ese Bautismo Para Que Ellos Fuesen Llenos Y Después Se Derramaran Diga Con Toda Su Fuerza Dios Me Llena Me Sobreabunda Para Que Yo Me Derrame Para Que Yo De Para Que Yo Bendiga Para Que Yo Auxilie Al Que Tiene Sed Está Que Ando Claro Entonces Esa Manifestación Poderosa Del Espíritu De Dios Estaba Siendo Enviada Por El Padre Porque Daba Testimonio De Que Cristo Había Sido Ya Glorificado Había Subido Hasta Lo Más Alto Y Se Le Dio Un Nombre Que Sobre Todo Nombre Para Que En Ese Nombre Se Doble Toda Rodilla De Lo Que Está En Los Cielos La Tierra Y Debajo De La Tierra Para Que El Mundo Visible Y El Invisible Se Sujeten Ante Ese Nombre Por Eso Usted Y Yo Tenemos Esa Gran Virtud Y Esa Gran Bendición Que Si Tenemos A Jesucristo Dentro De Nosotros El Mundo Invisible Se Sujeta Las Cosas Visibles Se Harán Visibles Lo Imposible Se Hará Posible Lo Difícil Será Fácil La Palabra Se Hizo Carne Y Habitó Entre Nosotros Vemos Su Gloria Gloria Como La Del Unigénito Del Padre Ese Bautismo Del Espíritu De Dios Ahora Vemos A Los Disípulos Lleno De Poder Y Autoridad Ya No Vemos A Un Pedro Dudando Ya No Vemos A Un Pedro Titubeando Ya No Vemos A Un Pedro Negando Ya No Vemos A Un Pedro Con Miedo Ahora Lo Vemos Hablando Con De Nuevo Porque El Espíritu De Dios Había Llenado Su Vida Al Grado Que Él Pudo Decir Lo Que Tengo Te Doy Y Eso Es Lo Que Dios Quiere Que Nosotros Tengamos Amado Pueblo De Dios Tengamos Poder Autoridad Tengamos Dones Tengamos Virtudes Tengamos Frutos Del Espíritu Santo Día Con Fuerza Lo Que Tengo Lo Voy A Dar Vamos Hágalo Con Fuerza Lo Que Tengo Lo Voy A Dar Entonces Si Tenemos Si Tenemos Esta Confianza Dice Yo Termino Con Esto Y Si Sabemos Que Él Nos Oye En Cualquier Cosa Si Sabemos Que Él Nos Oye En Cualquier Cosa Que Pidamos Que Dice Sabemos Que Tenemos Las Peticiones Que Le Hemos Hecho Habrá Algo Imposible Para Dios Por Por Eso Dice Que Si Vamos A Pedir No Dudes Si Vamos A Hacer Una Declaración Hazla Con Confianza Porque Porque El Hombre Y la Mujer De Dios Deben De Tener Esta Plena Seguridad De Que Él Nos Oye Y Él Está Con Nosotros Y Sus Promesas Son Si Son Amén Son Real La Pregunta Es Cuál Es Tu Petición Cuál Es Tu Proyecto Cuál Es Que Es Aquello Que Tú Estás Anhelando Y Aún No Se Ha Hecho Realidad Hoy En Esta Noche El Señor Envía Esta Palabra Porque Él Abre Los Cielos Y Quiere Ver A Sus Hijos Quiere Ver A Su Pueblo Seguro Confiado Creyendo Que Aún Lo Que No Se Ve Se Va Materializar Lo Invisible Se Hace Visible Esta Palabra La Enviado Dios Para Vosotros Para Que Hoy Aproveches Este Mensaje Para Decirle A Dios Yo Quiero Que Se Haga Visible Esta Respuesta Padre Yo Voy A Ver Visible Este Milagro Quiero Que Este Dolor Se Vaya De Mi Cuerpo Quiero Que Este Viaje Seas Tú Contribuyendo Y Enviando Todo A Mi Favor Quiero Que Ese Proyecto Ese Negocio Se Active De Manera Sobrenatural No Se Cuál Sea Tu Petición No Sea Cuál Pero hoy Dios Ha Enviado Esta Palabra Para Que Tú Emplees Tu Boca De Manera Prudente Confirmando Decretando Certificando Que Dios Te Dota De Poder Y Autoridad Para Que Todo Lo Que Pidas En Su Nombre Creyendo Lo Recibes Al Que Cree Todas Las Cosas Le Son Posibles Póngase Sobre Sus Pies Padre Bueno Hermoso Nuestro Dios En esta Hermosa Noche Tus hijos Tu Pueblo Tus Hijas Las Familias Ellos Presentan En esta Noche Sus Peticiones Ellos Presentan En esta Noche Señor Sus Sueños Sus Proyectos Y Juntos Padre Elevamos Esta Oración Con Confianza Porque Tú Estás Con Nosotros Y Para Ti No Hay Nada Imposible Para Ti Todas Las Cosas Son Posibles Dios De La Gloria Tu Palabra Dice Que Al Que Ordena Sus Conversaciones Tú Le Mostrarás La Salvación Tu Palabra Dice Que Todo Lo Que Pidamos En Tu Nombre Creyendo Lo Vamos A Recibir Tu Palabra Dice Que Tú Eres Nuestro Pastor Y Nada Nos Faltará Con Toda Su Fuerza Diga El Señor Es Mi Pastor Nada Me Faltará Vamos Con Fuerza Diga El Señor Es Mi Luz Y Mi Salvación No Tendré Miedo Con Toda Su Fuerza Diga El Señor Es Mi Protector Él Me Guarda En Mi Salida Y En Mi Entrada Desde Ahora Y Para Siempre Si Usted Lo Cree Celebre Lo De De La Gloria De La Exaltación Padre Bueno Ahora Yo Le Voy A Pedir Que Presente Su Petición Delante De Dios Si Me Pueden Pasar La Petición Gracias.